La mayoría, porque hay dos o tres hermanos que ni con oración ni hay uno cambió de la cosa. Qué privilegio estar en la ciudad más grande del mundo, la ciudad más hermosa del mundo. Admiro tanto la Ciudad de México porque vienen vientos, tormentas, se sacude la tierra y ustedes siempre repuntan, salen adelante, son inspiraciones a nuestras vidas. Nos inspiran a ser resilientes. Busca esa palabra en Google, es muy bueno. Y yo quiero en esta noche que me acompañe en un momentito de oración. Levanten la mano al cielo, ojalá se puso un poquito de desodorante antes de levantarme. Y no más digas Señor, te entregamos esta noche. Deseamos que tú recibas toda la gloria, toda la honra y la hermosa. Que suban nuestras canciones, como una ofrenda de olor flagrante en tu presencia. Y esta noche Señor, este palacio lo convertimos en un lugar santo a tu nombre. En el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Ay mis queridos hermanos, mis queridos amigos. No saben lo bien que la vamos a pasar hoy. Estoy tan emocionado de estar con ustedes y me regreso aquí en el Palacio de los Deportes. Una de las cosas que siempre me preguntan cuando ando por ahí es Marcos Ruiz, ¿por qué hacen estas grandes presentaciones? Tanta luz y qué lujo y el sonido. Les voy a decir por qué. Porque la ofrenda de alabanza sube como perfume delante del Señor. Igual como la mujer aquella que llevó su caja de alabastro. Que no fue algo barato. Ese perfume representaba un año de sueldo de esa mujer. Y sin embargo lo rompió para que el perfume llenara la tierra. Hoy, desde la Ciudad de México, rompemos esta caja para que el perfume se vuelva en toda esta ciudad, en toda esta nación. Levanten ese grito de alegría para que se oigan todo en la ciudad. Al transcurrir el programa van a conocer personas maravillosas como acá, a mi mano derecha, se encuentra Evan Kraft. Un hermano soltero que Dios usa. Hermanas solteras, alcen sus ojos y vean que los campos están blancos para la ciudad. Ahí al lado de Evan está mi hermana Lorena y mi cuñado Coalos Zamorano. Al lado de mi cuñado, una mujer que he conocido toda su vida porque es mi hija Elena y mi yerno Jaro. Jaro viene la guerra. Mi yerno es una gran persona. Con un corazón muy lindo. Su cara no tanto, pero su corazón es un pequeño. Al lado de mi yerno se encuentran King y Steven Richards de un corazón. Una mujer que admiro muchísimo. Pastora en la iglesia más vida. Al lado de su pasto esposo, una vez Spica. Compositora, escritora de libros. Kenny Spica. Y otro joven soltero que necesitamos que alguna hermana mexicana le eche al ojo. Que Dios le usa a un tremendo pastor en su iglesia allá en Houston, Texas. Viaja también por todo el mundo con su música. Y él es Josué de la Cid. Dime una bienvenida a Josué. Y hablando de Josué, ven acá a Josué. Josué sacó un disco hace unos meses atrás que se llama Mi Dios es grande y hay una canción que le pedí que tocaran en esta noche que se llama Vives. Dime una bienvenida a Josué. ¡Vivo para adorarte! ¡Vivo para adorarte! ¡Vivo para adorarte! Yo vivo para darte la gloria Vivo para ensalarte Mi Señor, mi rey Vives arriba de las reinas Un mundo que entrará Conmigo tu cesárea Que tú vives Reinas Y se adorará Conmigo a confesar Que tú eres Me Ay, me voy a levantar Un grito a Cristo Te voy a despejar Mi Señor No soy un grito a Cristo